¡Hola, hola! Y bienvenidas a este haul de Shein en donde me voy a estar probando vestidos elegantes, vestidos formales para ocasiones especiales. Ahora, si eres gordita como yo, seguro sabes que es bastante difícil encontrar vestidos formales, cool, juveniles, chidos en tendencia, etc. o que simplemente te queden, te medio te queden en tus tallas en tiendas físicas o boutiques en tu ciudad. Así es el caso conmigo al 100% cuando me gradué de la prepa, me costó un montón de trabajo encontrar un vestido que me quedara y aparte solo tenía un par de opciones de las que podía elegir. Pero eso fue hace casi 10 años y ahora tenemos muchas más opciones en el mundo del internet, incluido Shein que tiene muchísima variedad de tallas, muchísimos modelos para diferentes ocasiones y los precios están muy buenos. Entonces, hoy les traigo una reseña directa, concreta a todo lo que da donde voy a hablar de estas piezas. Vamos a comenzar el video, pero no sin antes recordarles que Shein no me paga por hacer estos videos. Sin embargo, ellos sí me mandan todas estas piezas sin costo alguno con el propósito específico de que yo las reseñe y las muestre en un video aquí en este video. Y aquí bajito en la descripción les voy a dejar los links a todas las piezas. Esos links tienen trackers y esos trackers muestran cuánta gente envío yo de mi video a su sitio web y con base en eso deciden volver a trabajar conmigo o no. ¡Wow! Llevaba muchísimo sin hablar así en cámara y me estoy trabando un montón, discúlpenme. Si generalmente no te interesa nada mi vida personal y solo quieres que me pruebe estos vestidos, entonces vete a este momento del video. Pero si quieres saber un poquito más con qué onda maquis camargo, dónde estás, qué está pasando, cómo dejas de hacer videos por tanto tiempo, etcétera, quédate un par de minutitos que te voy a actualizar un poco. Como muchos de ustedes saben, terminé mi relación y yo vivía con mi pareja de ese entonces. Y entonces ha habido todo un proceso de mudanza y también ha habido todo un proceso de luto y de pérdida muy fuerte de mi parte. No les voy a contar como súper a detalle por qué la ruptura y cosas de la ruptura, porque no estoy lista para hablar de eso de forma tranquila y ecuánime y sin dolor. Pero sí lo voy a hacer en su momento porque creo que es importante tener ese tipo de conversaciones con ustedes. Solo necesito un poquito más de tiempo para sanarlo un poquito más y poder platicárselos a ustedes. Ahorita estoy en este momento en un pequeño rincón de mi nueva recámara que también va a ser mi estudio, mi lugar de grabación. Es como en los viejos tiempos, muy retro. En la casa pasada en la que vivía con mi novio, yo tenía un estudio de grabación en donde lo único que hacía era grabar. Pero aquí, este va a ser mi dormitorio, mi guardarropas, mi vanity, etcétera, y también mi estudio de grabación. Están básicamente en el único rincón que no está hecho un reverendo desfapalle, por como pueden ver. Entonces, discúlpenme si los ángulos de este video están un poco extraños o si las tomas son un poco extrañas. Es mi primera vez grabando un video de este estilo en esta recámara. Entonces, me va a tomar un poquito de tiempo encontrar cosas técnicas que tengo que descubrir, ¿ok? Tengo planeado hacerles un par de videos completos, grandes de YouTube, de decoración de este espacio. Sin embargo, les he estado siguiendo muchos shorts del proceso de desempacar. Porque apenas ayer acabé de desempacar, de quitar mis cosas de una caja. Pero ahora toca el proceso de decoración en donde sí voy a hacer un video más formal. Entonces, por short, se han podido estar viendo eso, pero también si quieren saber más como del chisme del día a día, de cómo he ido sanando, cómo ha sido todo este proceso. Si me quieren seguir más de cerca por X o por Y razón, estoy bastante activa en Instagram por si me quieren seguir por ahí, ¿ok? Ahora sí, el haul. Va. Déjenme poner unos tacones nude para que vean más el efecto formal con tacones. Y de hecho, estos de acá, si les interesan, son de Shein en talla 10. Y son de su sección de Wide Fit, de pie ancho, pues. Y la verdad es que los pedí hace mucho y me llegaron hace ya un buen. Entonces, no me acuerdo qué es lo que pedí, pero me acuerdo que fui eligiendo como para varias ocasiones. Entonces, vamos a descubrirlo juntas. El primero que me llamó la atención, obviamente, es verde. La 2XL. ¡Uh! Viene con tirantitos transparentes extras, entonces probablemente es como estrapeles. Déjenme verlo probó. Jesús de Veracruz. ¿Qué es esto? Número 1 y número 2. Me queda enorme. Déjenme checar una foto. Un momento. A ver. Así es como se debe ver el vestido. Y me queda grande del busto. Como me queda como que tan grande del busto, siento que esto no funciona de nada. O sea, no sé. ¡Ah! ¡Qué mal comienzo! Disculpenme, ¿qué mal comienzo? Ok. Vamos a hablar de cosas, ¿va? Tiene estas partes de acá que en la foto se ve muy mono y te debe quedar como algo así precioso. A mí me queda enorme del busto. Que tengo amarrado aquí un poquito ahí como pude con una pinza, pero aún así me queda bastante grande. O sea, idealmente me debería quedar como algo así. Pero aunque me queda grande del busto, me queda bien de cadera y cintura. O sea, no me iría a una talla más chica porque entonces no me quedaría bien de panza, cadera, cintura, etc. Tiene aquí como unos costados, unas capas primeras. En la foto se ve muy bonito, hay que admitirlo. Solo creo que a mí no me quedó para nada bien. Les voy a decir algo. Es lo más normal que pidas un vestido de noche o para algún evento especial y que lo tengas que ir con una costurera que te lo arregle. Es súper normal. Cuando estás pidiendo en línea este tipo de vestidos y estás entre dos tallas, siempre vete a la talla más grande para que te lo arreglen. Porque es más fácil arreglar un vestido grande a intentar que te quepa un vestido chiquito. Habiendo dicho eso, digamos tú que voy a la costurera y que me lo arreglan y no sé qué y me queda perfecto y ya no me queda grande las boobies. No me encantó este vestido por esta razón. Tiene aquí una copa que no se puede mover ni nada, que es de este tamañito. Este es el tamaño del círculo. Se nota la costura y hace ver al vestido súper barato. Si no tuviera estas cosas redondas y puntiagudas horribles aquí, sería un vestido que igual ya está les podría recomendar. Porque diría, bueno, ok, vas y te lo arreglan y tal vez acortan un poco esto para que te quede más bonito y lo entiendo. Véanlo, lo entiendo de esta forma, pero son esos círculos horribles, yo no entiendo. Este no me gustó para nada, fail. Ay, Dios mío, por favor, dame mejor suerte para la que sigue. Ok, ¿qué tal este amarillo? El amarillo es un color de alegría, es un color de amor. Es una 3XL. ¿Por qué los pedí tan grandes? Para empezar, la tela es un poco ruidosa, pero sí se ve como de tela de vestido de noche. Déjenme lo pruebo porque me estoy desnudando. Ok, así es como se debería ver el vestido. Un vestido súper de princesa, súper bela. Se me hace que es un vestido muy bueno y claro, es para una boda formal de día. O para algún evento formal de día, tipo cóctel, jardín, algo por el estilo. O incluso como para invitada a una boda no tan formal, también puede ser. Pero la guía de tallas está incorrecta en lo que le sigue porque dice que de pecho es 108 centímetros. Mi pecho es 115 centímetros. Y me acuerdo que cuando lo pedí dije, chin, probablemente no me quede, pero ni modo lo voy a intentar. Y ahora resulta que a mí me queda grande. Me gusta el diseño, está bonito, se me hace muy sweet, se me hace muy, muy, como sí, como muy sweet y todo. Pero, de nuevo, sí, le tendría que meter un poco, le tendría que ajustar porque definitivamente la bubuluba se está cayendo. Entonces, por ejemplo, si hacemos algo así en donde meto más cintura y meto más pecho, creo que se termina viendo mucho mejor y me siento yo mucho más segura de no estar mostrando la bubuluba. Es un estilo súper sweet, súper romántico, súper tierno. Se me hace bonito, tiene potencial, solo tienes que saber que probablemente vas a tener que alterarlo y que probablemente las tallas están incorrectas. Fuera de eso, muy bonito. Entonces, imagínense que me quedo un poco más cinchidito, pero chéquense este close-up precioso, la espalda, el escote de espalda está muy bonito. Está bonito, está bonito, solo necesita alteraciones. Y también definitivamente no es un vestido en el que te vas a poder ir de party, para nada, en lo absoluto, porque no hay mucho movimiento. Pero si te quieres ver bonita, sentada en una gala, en una cena, algo con el estilo, súper sí. Ok, vámonos por este de acá en la talla 3XL. ¿Qué hacía yo pidiendo 3XL? Me late que las tablas de tallas están incorrectas. Creo que este vestido es mi nuevo favorito y les voy a contar por qué. Está práctico. Yo no tengo mucha bubuluba, entonces sí necesito que me metan un poquito de espalda para yo sentirme más segura de que no se me esté cayendo en el strapless. Pero es un vestido bonito, me gusta el color, me gusta este como morado, como royal, diría yo. El escote está sencillo pero cute. Está cubridorcito en varios aspectos, o sea, no es como que nada boom, boom, pow, pero tiene el piernón. Y la tela está de buena calidad, pero es stretchy. Eso quiere decir que va a estar cómodo para sentarte, para brincar, para bailar, para comer, para hacer lo que gustes y mandes. Este en una boda de noche estaría perfecto. Incluso una boda de día también, pero para una boda, este para hacer la graduada en una graduación, este para algún evento de noche al que tengas que ir de invitada de algo, se me hace sencillo, práctico, bonito, está cómodo, vas a poder bailar, vas a poder divertirte, shagalá. Tal vez esto de acá no sea lo más cómodo del planeta como para bailar y eso, esto de acá. Pero, pues, unas por ostras. Se me hace un buen vestido. Creo que de todos los que me he probado, este es el único probablemente que me quedaría, porque tengo varias bodas este año. Uno más que es también de este mismo color es en una 2XL. A ver si me queda mejor. Uh, ok, este también se ve como más, más formal. Déjenme me lo pruebo. Ay, Dios mío, no hay nadie que me pueda ayudar a subirme el zíper. Ah, estoy sola, estoy sola. Es que este tipo de zípers invisibles se atascan con la tela. Ya saben, seguro les ha pasado. ¿Tenemos un ganador? Sí, necesito una planchada. Ok, pero... Tiene bolsas. Amistades, tiene bolsas el vestido. De nuevo siento que me lo podrían arreglar un poquitito de la cintura. Tal vez no, eh. Tal vez ni siquiera. Creo que este me queda... No, sí, sí me queda grande. Me queda grande de las bobolubas. Creo que le tendrían que meter como de las axilas, no de la cintura. Un poquitito de las axilas para que no se me caiga tanto. Pero tiene bolsas, está precioso, está mucho más formal que el pasado que les mostré. O sea, este ya viene siendo un vestido más para gala de noche, un vestido más para evento, mucho más formal que algo más casual. No, esto ya es como para algo más formal. Este escote está muy bonito y chéquense la espalda. Muy, muy bonito todo. A mí no se me hace práctico. En mi vida personal, en mi gusto personal, no se me hace práctico. Pero, pato, hay gustos y tengo que admitir que está bonito. Está bien hecho el vestido. Esto no tiene... O sea, tiene aquí una pinza normal del gusto, pero no tiene la copa redonda rara que odié. Odié del primer vestido. Creo que los primeros dos vestidos fueron como que horribles. Y ahorita ya como que nos estamos mejorando. Pero es que para eso hago este tipo de videos. Para poderles platicar cuáles sí, cuáles no, pros y contras de cada cosa. Este tiene su forro, tiene su tela pesada. Obviamente necesito una planchada, pero está mona la tela, está mono el corte. Me podría funcionar a mí por alguna boda que tenga ahí de noche. Tengo una boda de noche en octubre, que es como de noche de noche en octubre. Que tal vez me pueda funcionar. También un vestido de graduada. Si te vas a graduar, este sería un precioso vestido para fiesta de graduación en la noche. Divino. Vamos al último vestido que tengo para probar. Es negro. A mí me gustó un buen vestido de noche negro. Este es una 2XL. Y ahora ya no sé cómo salir de este vestido. Oh la la, oh la la. Este es mi favorito. Ya, de todo el haul. Vean este vestido. De nuevo, me queda un poco grande de la búboluga. Repitan conmigo. Pero con que le metan un par de pinzitas a los lados ya quedó. Y es este corte de acá. Tiene la piernaza. Número 1, tiene la piernaza. Eso me encanta. Número 2, tiene como una segunda capa. Como una cortina que te hace sentir mística, mágica. Número 3, tiene aquí como una cosita extra. Miren, un pedacito extra. Una manguita extra. Que le hace que se vea irregular, se vea simétrico, se vea cool. Pero que puedas bailar hasta abajo. Aquí no hay ningún problema. Este me gusta para la búbida que les estoy diciendo que es de noche. La tela es stretchy, es stretch. Entonces vas a poder comer, vas a poder correr, vas a poder jugar, vas a poder pasártela bien. Y es que a mí me gusta ese tipo de vestido de noche. En el que me la puedo pasar bien. Y bueno, el negro es timeless. El negro es para cualquier ocasión. El negro va súper bien. Si es un evento formal de noche, no hay problema. Si eres invitada para boda, sin bronca. Si eres invitada a semana de gala, sin bronca. Si eres graduada, pero tu graduación es como bastante sencilla. O tú te quieres ir sencilla. Este también podría ser un vestido de graduada si quieres llevarte algo sencillo. Me gusta mucho. Estamos cerrando con broche de oro, amistades. Porque los primeros vestidos yo dije, Sheen, ¿qué estás haciendo conmigo? Pero ahorita ya estoy mejor. Bueno, de broma, este creo que sí lo voy a arreglar y me lo voy a llevar a alguna de las tantas bodas que tengo. Obviamente se me va a pasar que este es el año en el que más bodas tengo planeadas. Y es el año en el que corto la relación más seria que he tenido en mi vida. Déjame de cambio de nuevo a algo más cómodo porque siento que voy a mostrar el chicharrón. Listo. 582 mil veces más cómodo. Oigan, a ver, pensamientos finales. No es la primera vez que hago un haul de vestidos como de noche, para boda, para eventos especiales de Sheen. Les voy a dejar todos los videos, los hauls en específico que encuentren que están en mi canal, en la cajita de descripción para que vayan a ver más modelos. Porque algunos de esos modelos siguen estando en la línea. Lo que he notado es que tienen algunos vestidos formales como un poquito más de línea que siempre se quedan. Porque hay modelos que yo compré hace ya un año, ponle, que sigo viendo en su sitio web. Entonces los pueden ir a checar. Este no fue tan buen haul en el sentido de que creo que no elegí tan buenos vestidos o no tuve muy buena suerte o así. Y es algo que siempre pasa pidiendo vestidos formales de noche en línea. Pero también es algo que pasa mucho en específico en Sheen. En repetidas ocasiones la tabla de tallas decía que de busto me debería de quedar exacto y al revés, me quedó grande. De hecho creo que todos los vestidos me quedaron relativamente grandes de busto. Pero como les decía, es bastante normal incluso si vas a una boutique o a una tienda física que tengas que trabajar en arreglar el vestido de algún lugar en específico. Entonces no me preocupa tanto eso. Pero sí se los quiero decir porque entonces es muy importante que tomen en cuenta sus tiempos. Que el vestido tiene que llegar y que después tienen que llevarlo a una costurera para que le hagas alteraciones y esté listo para el evento. No crean que lo van a poder pedir y que va a estar listo para que ya lo usen al siguiente día. Si ese es el caso, si lo piden y les queda pintadito y les queda hermoso, es muy buena suerte y qué bueno. Pero normalmente va a haber algún arreglito que le vas a tener que hacer. Incluso de recortar lo de la parte de abajo, por ejemplo. Cualquier ese tipo de cosas. Fuera de eso, tal vez yo sé que Shein no tiene los vestidos de la super ultra mega mejor calidad del mundo. Pero sí tiene buenas tallas y buenos modelos que muchas de nosotras no podemos encontrar en tiendas físicas. Entonces ahí lo tenemos. Para muchas de nosotras Shein es básicamente la única opción. Si ustedes tienen buenas opciones tanto de tiendas físicas como de tiendas en línea para conseguir vestidos formales, de noche, etcétera, déjenlo en los comentarios para que hagamos comunidad. Para que otras chicas también puedan venir aquí abajo a los comentarios y encontrar recursos, encontrar información, encontrar consejos. ¿Ok? Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Una disculpa que estuvo medio raro. Es el primer video aquí en esta habitación y me ha costado un poco de trabajo todo eso. Pero creo que quedó bien. Lo intenté. Entonces sí, nos vemos en el próximo video. ¿Ok? Bye, bye.